hola hola gente estoy rumbo a una tienda vamos a ver o conversar sobre algunos temas y ver a qué acuerdo llegamos y que sale porque parece que algo nuevo se viene y de pasadita es un morrito claro es un morrito como de costumbre bueno acá estamos este es el cuadro legión y este es el sagari esto me llamó la atención las suspensiones el fox epic son rst de todo y y y Un poco en Siam, la Dirt Champ Y acá están las dobles Es como un... Sí, uno me tocó, ¿no? ¿Ya estás allá? Ya estás, si no estás allá Claro, mientras no te pones en el medio, ¿no? Hola, ¿qué tal, gente? Ya, ahí está, exacto Hola, ¿qué tal, gente? Estoy aquí en el taller de FLX Después de borrarte una montadilla He venido a que chequeen un poco, para que le calibren Para una vez de tener una montada excelente para un otro día Y así también tener una excelente montada En el... Ya, que... Está bien, todo bien, ¿no? Para que lo chequeen, la revisa en el plan libre Ustedes también pueden venir acá, pueden venir a que lo chequeen Le den su cariño, la dejé en fina Para poder tener una buena montada Así que, nos vemos Aquí, no vemos Aquí, no vemos potencia de armasol Uuuuh Allá, me gusta Acá la Fox tiene unos botonazos como los misiones Pero estos son unos botones enormes Bueno, supongo que esto debe ser la mía, ¿no? Tal vez esta también Digo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!